Les quiero mostrar este apartamento de tres habitaciones ubicado en zona premium en Guachiteín, súper céntrico. Aquí a la izquierda al entrar tenemos un baño de visitas. Allá al fondo están las habitaciones. A la derecha tenemos lo que es el área de cocina. Vean la belleza, son soles de granito, muebles de madera, tienen su puerta y está semi integrado a la sala por medio de un countertop de una barra. Esta es la sala principal, que la verdad es súper amplia para tener tantos salas, comedores. Todo aquí tiene este balcón, que es perfecto para poner alguna mesita, desayunar, sillas, muebles. Y ya por acá llegamos a lo que son las áreas más privadas. Aquí hay un espacio que puede ser sala de tele, por ejemplo, algo más familiar. Y vamos a empezar por el cuarto principal, que también tiene, si ven, un balcón que da a una fuente muy bonita, ahí se ve abajo. Tenemos lo que es el baño completo y tiene un walk-in closet súper amplio. Al frente tenemos las dos habitaciones secundarias, son iguales, les voy a mostrar una. Esta es la habitación, tienen su closet con puertas de madera, su pecho estado y aquí afuera tienen un baño completo, también con tina.